ley de hook la ley de hook sirve para estudiar el sistema formado por un muelle con un cuerpo atado a él vale entonces la ley de hook es dice que la fuerza que se aplica al muelle está relacionada con lo que se comprime o se estira el muelle por una constante llamada K que es la constante del muelle y que depende ¿tú te lo has estudiado? y eso lo es dice yo sé que te lo expliqué ayer te voy a explicar hasta que haga el ejercicio que es la constante del muelle y relaciona la fuerza con el con la elongación son directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad es la constante del muelle directamente proporcionales si yo estiro este muelle con una determinada fuerza a la elongación del muelle en equilibrio le llamo x sub 0 que es la longitud del muelle normal y cuando le aplico una fuerza esto va a ser x sub 0 todo lo que mido el muelle es x y este trozo es el incremento de x que será x menos x sub 0 entonces tengo un muelle de constante elástica 200 newton por metro esto quiere decir que para estirarlo un metro tienes que hacer una fuerza de 200 newtons si si u perdón en equilibrio mide 40 centímetros y si le aplico una fuerza de 500 newtons ¿cuánto medirá el muelle? muy fácil datos tengo k tengo x sub 0 que lo voy a expresar en unidades simplemente en nacional que son metros y tengo la fuerza que le aplico entonces yo con esta fórmula sustituyo y me queda 500 es igual a k que es 200 por el incremento de x yo no pienso yo sigo pasos lo leo pongo los datos aplico la fórmula lo que tengo que pensar es que fórmula tengo que aplicar en este como solo tengo una solo es esa la que tengo que aplicar 500 partido 200 que es 2,5 metros y ese es el incremento de x o sea que al principio medía 0,4 metros al final ¿cuánto medirá? ¿hmm? no a ver el incremento de x es x menos x sub 0 ¿vale? si el incremento de x es 2,5 lo que mide será 2,9 metros medía 0,4 y lo he estirado 2,5 metros así que mide 2,9 hemos hecho este ejercicio precisamente para esto para esta última parte que fue algo que ayer creo que no quedó claro que no hicimos ninguno de estos tiene la 0,4 metros